KIDDY CATS ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! TENIS CON PAPÁ Un día mamá estaba hablando con alguien por teléfono. Ajá, de acuerdo. Oh, esa parece una idea maravillosa. ¿Cuándo te gustaría jugar? Estupendo, nos vemos ahí. Y dime, ¿a qué vas a jugar, cariño? Bueno, tú y yo jugaremos juntos. Jugaremos tenis con la mamá y el papá de Chase. ¡Guau! ¿Van a jugar un partido de tenis? ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Pero, cariño, espera. Sabes que no soy el mejor jugando tenis. Está bien, cariño. Yo puedo ayudarte. Jugaremos un par de sets. Oh, mejor juguemos solo un set, ¿de acuerdo? Tengo cosas que hacer. De acuerdo. Un set y eso es todo. Me voy al gimnasio. Tengo que estar en forma para mañana. Oh, vamos a perder sin importar qué. Y todo será mi culpa. No te desanimes, papá. Tienes mucho tiempo para practicar. Tiene razón. Te ayudaremos, papá. El patio trasero era el lugar perfecto para practicar. La clave del tenis en pareja es mantenerte fuera del camino de tu compañero y pegarle a la pelota. Papá, solo finge que estas cosas son mamá. Y recuerda mantenerte alejado. ¿Esa es mamá? De acuerdo. Oh, cariño. Lo siento. Oh, disculpa. ¡Ese fue un accidente! ¡No! ¡Esperen! ¿Qué ocurre? Papá no le ha pegado a una sola pelota. No se mueve lo suficientemente rápido para alcanzarla. Sería mucho más rápido si usamos unos patines. Pero nunca aprendí a detenerme en patines. Si usó unos patines, estorbaría mucho más a mamá. Ah, tal vez deberías quedarte en un lugar y esperar que la pelota llegue hasta ti. Si lo haces, no te interpondrás en el camino de mamá. ¿Y si nunca llega la pelota? Entonces sería como si mamá estuviera jugando sola. Eso es lo que temo que va a pasar. Cuando se trata de tenis, soy el peor. Para animarlos a todos, papá le ofreció a los gatitos un poco de té y un trozo de su mejor pastel. Puede que no seas el mejor jugador de tenis del mundo, papá. Pero haces los pasteles más deliciosos del mundo. Sí. Y también los más lindos. Solo míralos. Aprender a hornear así requiere mucha práctica. Primero tuve que aprender lo básico, como batir la crema. Tengo una gran idea. Sé cómo podemos enseñarle a papá a jugar tenis. Oh. Creí que habíamos terminado con todo eso del tenis. Papá, no te preocupes. Te prometo que esta vez lo harás increíble. En el tenis, como en cualquier otra cosa, lo mejor es empezar con lo básico. Y con el tiempo, hacer cosas más difíciles. ¡Apá, no te preocupes! Bueno, vecinos. Puede que ganáramos el set, pero ustedes jugaron increíble. Me sorprendieron. Sí. Jugaste fantástico, cariño. Lástima que no puedas jugar más. Serían geniales unos sets más. ¡Ja, ja, ja! ¡Podemos jugar otros diez sets! Estoy completamente libre hasta esta noche. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Ja, ja, ja! Y así es como unos simples ejercicios ayudaron a papá a creer en sí mismo. Porque siempre se siente bien cuando te esfuerzas para lograr algo. Hagamos ejercicio. Los gatitos visitaron a la abuela el fin de semana. ¡Despierten, mis gatitos! Es hora de levantarse y disfrutar este hermoso día. Queremos quedarnos un poco más en la cama. Sí, no tengo energía para levantarme. Vamos, gatitos. Acompáñenme a hacer mis ejercicios matutinos. Se sentirán con mucha energía y más fuertes que nunca. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ejercicio. Solo las abuelas y los abuelos necesitan ejercicio. Somos unos gatitos. El ejercicio es bueno para gatos de todas las edades. Porque ayuda a que te sientas fuerte y con energía. Yo ya soy muy fuerte. Solo miren esto. Sí, eres un gran atleta. Si no quieren hacer ejercicio, está bien. Pero al menos deben comer su avena en el desayuno, mis pequeños. Porque eso les dará energía para todo el día. Eso significa que si comemos avena, seremos fuertes. Sí, y sin tener que hacer nada de ejercicio. ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Los gatitos comieron su avena y salieron a jugar. Yo iré por él. Estoy muy cansado. Yo lo bajaré. ¿Cómo se supone que lo bajaremos de ahí? Podríamos usar una rama para bajarlo. ¿Pero qué pasa si lo rompes? Podríamos usar unos resortes para saltar muy alto y así bajarlo. ¿Y si tú también te quedas atrapado? ¿Entonces tendríamos que bajarte del árbol también? Tal vez podríamos llamar al papá de Dardo. Si viene en su camión de bomberos, podemos usar la escalera para bajar el helicóptero. ¡Ey! ¡Ahí arriba! No podemos distraer a los bomberos de cosas más importantes. Ya sabes, como incendios y esas cosas. Supongo que tendremos que trepar el árbol nosotros mismos para bajar el helicóptero. Pero los gatitos no eran lo suficientemente fuertes para trepar el árbol. Nunca vamos a poder bajar nuestro helicóptero. Ah, el viejo problema del helicóptero en el árbol. Vamos a recuperarlo. ¡Ah! 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 ¡Abuela, esto fue increíble! Parecías una super gata o algo así. No hay nada super en esto. Todo es gracias a mis ejercicios. Quiero ser tan fuerte como la abuela. Sí, yo también. Tengo una gran idea. ¡Oh, mi delantal! ¡Lo tengo! ¡Oigan, sí lo atrapé! Mamá y papá fueron a visitar a la abuela y a los gatitos. Vaya, Pudín, pareces todo un gatito superhéroe. Solo ha pasado un día y la abuela ya convirtió a nuestros gatitos en unos atletas. Hola, gatitos. Y hola, a ti también. Todo gracias a los ejercicios de la abuela. De hecho, siento que yo también podría hacer ejercicio. Me duele un poco la espalda después de conducir tanto. En ese caso, ¿por qué no hacemos algunos ejercicios todos juntos? ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Por cierto, cada vez que celebran mi guau, mi guau, hacen un gran ejercicio. Ahora, los kitty cats siempre hacen sus ejercicios matutinos. Y su celebración es una fantástica forma de ejercitar sus brazos. El juego del silencio. Un día, mamá se sentó a trabajar en sus nuevos diseños de moda. ¡Mamá! ¡Queremos construir un barco pirata en el patio! ¡Para jugar a las aventuras en el mar! Es una gran idea. Muéstrenmelo cuando lo hayan terminado. Pero necesitamos algunas cosas, como cajas, cinta adhesiva, cuerda y muchas cosas en las que no hemos pensado. Mamá ayudó a los kitty cats a buscar lo que necesitaban. Y también los ayudó a llevar las cosas al patio. Pero aún podía escuchar a los gatitos jugando afuera. ¿Lo construiremos aquí? ¡No, allá! Y no podía concentrarse. ¡El barco pirata fue idea mía! ¡Pero yo los dibujé! Y yo pensé en cómo construirlo, ¿recuerdan? Ya, y... ¡Gatitos! ¿Por qué no juegan a... El juego del silencio? ¿El juego del silencio? Sí. El gatito que permanezca en silencio por más tiempo gana. Y el ganador recibirá su propia bandera para ponerla en el barco. ¡Oh, eso suena genial! Solo asegúrate de poner una estrella en la mía cuando gane. ¡Yo quiero una flor! Y yo un hongo. Está bien. Ahora... ¡Shh! El juego del silencio acaba de empezar. Después de eso, el primer gatito que dijera una palabra perdería el juego. Los kitty cats siguieron trabajando en su barco pirata. ¡Oh! Pero resultó ser mucho más difícil sin palabras. ¡Oh! Pudding le sugirió a Cookie que construyeran el mástil con esquís viejos. Pero Cookie pensó que Pudding quería ir a esquiar. ¡Ja, ja! ¡Oh! En pleno verano. Cookie intentó decirle a Pudding que era verano y que no puedes esquiar sobre la hierba. Pero luego Pudding pensó que Cookie quería esquiar. Cookie y Pudding intentaban entender lo que Candy quería decirles. ¿Acaso les decía que podían esquiar en la sábana en lugar de en la nieve? ¿O que quería jugar a los fantasmas? ¿O tal vez ella quería hacer una linda pintura? Finalmente estaba claro. Candy les estaba diciendo que la sábana sería una gran vela. Solo que los gatitos debían pedirle permiso a mamá. ¡Ah! ¡Oh! Pero ninguno quería hablar y perder el juego del silencio. ¡Oh! El viento casi se llevó la sábana a un charco. Todos sabían que lo que debían hacer era llamar a mamá. Pero ¿quién sería el primero en hablar y en perder el juego? Por fin terminé mi trabajo. ¡Mamá! ¡Ansilio! ¡Mamá! La ropa limpia se salvó. ¡Mamá! Pero al parecer los tres gatitos habían perdido el juego. Bien, es hora de decidir qué van a poner en su bandera. ¿Una flor, un hongo o una estrella? Pero los tres perdimos el juego. Todos rompimos las reglas del juego cuando te llamamos. Y eso significa que los tres perdimos. Pero hicieron lo correcto. Trabajaron y construyeron su barco en silencio. Y solo hablaron para evitar que pasara un accidente. Así que los tres son ganadores. ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! El juego del silencio resultó ser muy divertido para los kiddy cats. Y mamá no solo les hizo una bandera muy especial, sino que también los dejó usar la sábana como vela para su barco. Compañeros de ajedrez. Un día Pudding llevó su tablero de ajedrez al parque. Cookie, ¿quieres jugar ajedrez conmigo? No, gracias, Pudding. Es aburrido jugar contigo porque siempre ganas. Oye, Candy, ¿quieres jugar conmigo? No sé cómo. Oh, genial. Quiero convertirme en un gran jugador de ajedrez, pero no puedo practicar con nadie. Pudding, ¿podríamos pedirle a uno de nuestros amigos que juegue ajedrez contigo? Sí, encontraremos a alguien genial con quien puedas jugar. ¡GENIAL! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! El primer amigo que aceptó jugar ajedrez con Pudding fue Cupcake. Pero Cupcake, ¿por qué solo mueves una pieza? Esa pieza se llama caballo. Me gusta moverla porque es la más bonita. Listo, jaquemate. Perdiste Cupcake. ¿Y qué? Mejor iré a buscar unas cintas. El siguiente en jugar fue Mancha. Si voy a jugar, quiero usar las fichas negras. ¡Ja! Acabo de tomar tu peón. Mira, acabo de tomar tu caballo. Tome otro peón. Y jaquemate. Gané otra vez. Oh, ¿tan rápido? Al parecer encontrar un buen jugador de ajedrez no era tan fácil. La pondré ahí. No, espera. Ahí. O ahí. O qué tal ahí. Oh, lo siento. Voy a mover una ficha diferente. Mostaza, tome tu alfil. ¿Qué? Pero me encantaba ese alfil. Era mi pieza favorita de todo el juego. No quiero jugar más. Y finalmente Dardo aceptó jugar ajedrez con Pudding. Lo crea, no, no. Nunca ha jugado ajedrez. ¡Guau! ¿Qué? Estábamos seguros que serías un experto. Así que Pudding le explicó a Dardo cómo se mueven las diferentes piezas del ajedrez. ¿Por qué el caballo solo puede moverse así? ¿Por qué no puede galopar por todo el tablero? ¿Y por qué el rey solo puede moverse en un espacio a la vez, mientras que la reina puede ir a donde quiera? Bueno, así son las reglas del juego. Nah, lo siento, pero el ajedrez no es para mí. Pero si no tengo a nadie con quien practicar, nunca seré el mejor jugador de ajedrez y nunca ganaré un trofeo. ¿Trofeos? Chicos, esperen. ¿Papá no tiene unos trofeos de ajedrez en su oficina? Sí, papá debe ser muy bueno jugando ajedrez, Pudding. Veamos. Jaquemate. Buen trabajo, Pudding. ¿Cómo pudo ganarte tan rápido? Eres un campeón. Mira todos los trofeos que tienes de ajedrez. No son míos, son de su madre. Ella jugaba ajedrez en la escuela y ganaba todas las competencias porque era la mejor. Tengo una gran idea. Hay que llamar a mamá ahora. ¡Jaquemate! Jaquemate. ¡Sí! ¿Sabes, Pudding? Jugaste muy bien. Al parecer, nuestra familia tendrá otro futuro campeón de ajedrez. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Papá sorprendió a todos y horneó un pastel de miel con forma de tablero de ajedrez. Puede que papá no sea un campeón de ajedrez, pero es el maestro de los postres. ¡Jaque! ¡Jaque! ¡Y mate! Y así es como Pudding encontró un digno oponente. Y papá inventó un nuevo y maravilloso pastel para la hora del té. Buena memoria. Un día los Kitty Cats se estaban preparando para ir al parque. Oye, Pudding, ¿podrías avisarme cuando sean las 2 en punto? Descuida, yo te avisaré. ¿Qué pasa a esa hora? Darán un programa sobre submarinos en la televisión. Y en serio quiero verlo. Gatitos, ¿están listos? ¿No olvidaron nada? Ah, sí, eso creo. Cookie, ¿te acordaste de alimentar a nuestro pez dorado? Lo siento, se me olvidó. Pero, Cookie, te pedí que lo hicieras. No se preocupen, yo alimentaré al pez por ustedes. Vayan a jugar. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Hola! Hola. Cookie, ¿trajiste mi libro sobre vampiros? Lo siento, se me olvidó. Pero, Cookie, ¿sigues olvidándolo una y otra vez? Sí. ¿Recuerdas cuando te pedí ayuda para construir mi modelo de la luna? ¿Y lo olvidaste? Lo siento, es que me cuesta mucho recordar ciertas cosas. ¿Qué tal si tratamos de entrenar la memoria de Cookie? Para que pueda recordar mejor las cosas. ¡Sí! ¡Eso suena genial! Bien, lo único que tienes que hacer es mirar estos objetos y recordarlos todos. De acuerdo. Hmm... Hagámoslo. Primero, cierra los ojos. Ahora, echa un vistazo y dinos qué es diferente. Hmm... ¡La muñeca no está! ¡Muy bien! Ahora, cierra los ojos otra vez. Hmm... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué cambió? Ahora, el balón y el balde no están. Mmm... Mmm... Así es. Ahora, cierra los ojos de nuevo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mmm... La pelota volvió, pero no está en la red. Al parecer, eres bueno viendo cosas y recordándolas. ¡Hagamos una prueba diferente! ¡Algo que nos ayude a averiguar qué tan buena es la memoria de Cookie! ¡Aquí vamos! La primera pregunta es, ¿de qué color es el vestido favorito de tu abuela? ¡Fácil! ¡Eso sí lo sé! ¡Su vestido favorito es lila! ¡Sí, lo es! ¿Cuántos peldaños tiene la escalera de tu sótano? ¡Siete! ¡Correcto! ¿A qué hora tu papá se va a trabajar en la mañana? ¡Es muy tarde! ¡Son casi las nueve! ¡Eso lo sé! ¡A las nueve en punto! ¡La hora! ¡Oh no! ¡Pudding, ¿qué hora es? ¡Son las dos y media! ¡El programa sobre submarinos ya empezó! ¡Oh no! Así termina el mejor programa que hemos hecho. ¡Estuvo increíble! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Me lo perdí! ¡Me perdí el programa entero! ¡Oye, Pudding! ¡Te pedí que me avisaras cuando fueran las dos en punto! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Empezamos a jugar y lo olvidé por completo! Bueno, no es fácil recordar lo que te piden los demás. Para recordar cosas, a veces las escribo. Así, buscar en internet el programa sobre submarinos que Cookie quería ver. Así podré recordarlo. ¡Gracias, mamá! De verdad, creo que ahora entiendo cómo se sienten mis amigos cuando olvido las cosas que quieren que haga por ellos. ¡Tengo una gran idea! Cookie podría escribir todo en una libreta, al igual que mamá. Y así no olvidará las cosas. ¡Qué gran idea, Candy! Incluso puedes usar esta libreta de Kikuki. ¡Súper! ¡Mim wow! ¡Mim wow! ¡Mim wow! ¡Mim wow! ¡Mamá! ¡Hice todas las cosas que había olvidado! ¡Mira! ¡Le regrese el libro a Mancha y ayude a Chase a construir su modelo de la luna! ¡Buen trabajo, cariño! Y yo también recordé la promesa que te hice. Mira, encontré el programa sobre submarinos que te perdiste. ¡Saludos, maravillosos espectadores! ¡El increíble programa de hoy es sobre submarinos! ¡Genial! ¡Muchas gracias, mamá! De ahora en adelante, Cookie se preocupó de no olvidar lo que le pedían los demás. Y usó su libreta especial para recordarlo. La tarjeta de cumpleaños musical. Era el cumpleaños de papá. Y los gatitos se preguntaban qué regalarle. ¡Ya sé, mamá! ¡Démosle a papá una bicicleta para que no se quede atrapado en el tráfico camino al trabajo! Es una idea encantadora, pero debes recordar que su dulce y lindo papá es muy torpe. Cierto. Entonces deberíamos darle un helicóptero. ¡Qué buena idea, Pudín! Pero el aire que hay encima del tráfico puede estar muy sucio. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Démosle un cohete! Así podría volar por encima de todo ese aire sucio. Pero conociendo a su papá, probablemente termine atrapado en el tráfico espacial. Entonces, ¿qué podemos regalarle? Bueno, hay una cosa que sé que papá siempre ha querido. ¿Ah? ¿Y qué es? ¡Démosle! Una tarjeta musical. Una que cada vez que la abres toca una hermosa música. ¡Súper! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! En la tienda, habían tantas tarjetas musicales para escoger que no sabían cuál regalarle. Una tarjeta con un lindo pastel que también toca la canción de cumpleaños es perfecta, niños. Los kitty cats también creían que era perfecta. ¡Quiero escucharla otra vez! ¡Ahora es mi turno! ¡Solo una vez más! Así que la escucharon una vez más y luego la volvieron a escuchar otra vez. La escucharon tanto que perdieron la cuenta. Pero la escucharon, la escucharon y la escucharon sin parar. ¡Oigan! ¿Qué pasó? La batería no pudo agotarse tan rápido. Tal vez solo está cansada. Tal vez se olvidó cómo es la canción. Intentaré refrescarle la memoria. ¡Ay! ¡Solo está siendo perezosa! ¿Quieres arruinar el cumpleaños de papá? ¡Empieza a tocar la canción ahora! ¡Oh, no! ¡Ahora la tarjeta está enojada! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La tarjeta de cumpleaños de papá ya no quiere tocar! Al parecer, la batería se agotó por completo. ¿Alguien la estuvo escuchando mucho tiempo? Les dije que esto pasaría. ¡La escuchaste tanto como nosotros! ¡No! ¡Tú la escuchaste más que yo! ¡Claro que no! ¿Ahora qué le daremos a papá para su cumpleaños? ¡Ah! En ese momento, el papá cumpleañero volvió a casa del trabajo con una bonita caja llena de dulces que había hecho en la fábrica donde trabaja. ¡Ya sé qué hacer! ¡Síganme! Los gatitos tuvieron una idea. Se dieron cuenta que a veces, el mejor regalo es el que haces tú mismo. ¡Hola, papá! ¡Cookie, candy, pudding! ¡Hola, niños! ¡Hicimos esto para tu cumpleaños! Porque nosotros... ¡Te queremos más que nada en este mundo! Muchas gracias, niños. ¡Es muy hermosa! ¡Siempre quise una tarjeta musical! ¡Es la mejor tarjeta musical del mundo y es el mejor regalo de cumpleaños que me han dado! ¡Desearía que nuestra tarjeta pudiera tocar música por su cuenta! ¡Sí puede! Mamá había grabado la canción de cumpleaños de los gatitos en su teléfono. ¡Súper! ¡Mí guau! ¡Mí guau! ¡Mí guau! ¡Mí guau! Y papá tuvo el mejor cumpleaños del mundo. ¿Qué podría ser mejor que la música, los pasteles y la familia? ¡Gérmenes! Un día los gatitos llegaron de jugar en el jardín y querían comer frutas. ¡Nami! ¡Yo quiero una manzana! ¡Yo quiero uvas! ¡Yo quiero manzanas y uvas! ¡Gatitos! ¿Ustedes no estaban jugando afuera? Tienen que lavarse las patas antes de comer porque están llenas de gérmenes. Yo jamás he visto un gérmen en toda mi vida. ¿Y si los gérmenes son solo algo que mamá inventó para asustarnos y que nos lavemos las patas? ¡Oigan! ¿Qué les parece si los tres vamos a buscar gérmenes? Si no encontramos ninguno, le diremos a mamá que no existen. ¡Súper! ¡Mí guau! ¡Mí guau! ¡Mí guau! ¡Mí guau! Mamá siempre dice que hay muchos gérmenes en el baño. Pero yo no veo ni uno solo en ninguna parte. Por supuesto que no. ¿Quién querría vivir en un inodoro? Tal vez les gusta vivir donde hay mucha comida a su alrededor. ¡En la cocina! Chicos, ¿han encontrado algún gérmen? Ni siquiera un diminuto gérmen bebé muy pequeño. Tal vez estos gérmenes son tan diminutos que no podemos verlos sin la ayuda de una lupa. ¡Esto no es un germen! ¡Sólo es papá! ¡No veo gérmenes en ninguno de estos botones! ¡Ew! ¡Encontré uno! ¡Ahí está! Esta es una araña común y corriente. Mamá siempre nos dice que nos lavemos las patas después de jugar afuera. Entonces, la mayoría de los gérmenes deben vivir afuera. Los gatitos examinaron todo el jardín con mucho cuidado, pero aún así no encontraron ningún germen. Bueno, chicos, nuestra búsqueda probó que los gérmenes no existen. Sí, así que iré a comer algo ahora mismo sin preocuparme por lavarme las patas sucias. ¡Cookie! ¿Recordaste lavarte las manos antes de comer? Están sucias y llenas de gérmenes y vas a ensuciar el cupcake también. Papá, no me digas que crecen esos cuentos sobre los gérmenes porque probamos que no existen. Buscamos por todas partes y no los encontramos. No están afuera y tampoco en el inodoro. Así que no tenemos que lavarnos más las patas. ¡No! ¿No vieron ningún germen? Porque son organismos muy, pero muy pequeños. Ni siquiera se pueden ver con una lupa. Solo se ven con una máquina especial mucho más precisa que una lupa. Se llama microscopio. ¡Oh! ¡Ya los veo! ¡Ahí están los gérmenes! ¡Son muchos! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tengo una gran idea! Los gatitos se lavaron las patas con jabón y las revisaron de nuevo a través del microscopio. Muy bien. Ahora sus patas están libres de gérmenes. Así que ya pueden comer todos los cupcakes y frutas que quieren. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Ja, ja, 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 ja! Fue muy agradable comer cupcakes y frutas sabiendo que ya no tenían gérmenes en las patas. Desde ese momento, los kiddy cats siempre se lavaron las patas antes de comer. ¡Juguemos en la nieve! Una mañana de invierno, los kitty cats no podían esperar para salir y jugar con sus trineos y deslizarse en el tobogán. ¡Oh, buenos días, gatitos! ¿A dónde van tan temprano? ¡A deslizarnos en el tobogán! Pero había nevado toda la noche y el tobogán estaba cubierto de nieve. ¿Dónde está nuestro tobogán? Oigan, ¿qué dicen si nos deslizamos en trineo por la nieve? ¡Genial! ¡Miguau, miiguau, miiguau, miiguau! ¡A deslizarnos! Pero sus trineos se hundieron en la nieve. ¿Esto es más difícil que deslizarnos en el tobogán? Oigan, creo que puedo verlos desde aquí. ¿Y si lo desenterramos? ¡Será sencillo! ¡Hagámoslo! Pero desenterrar el tobogán resultó ser más difícil de lo que pensaban. Va a llegar el verano cuando terminemos de desenterrarlo. ¡Papá! ¡Papá! ¿Nos ayudarías a desenterrar el tobogán de la nieve? ¡Claro! ¡Me encantaría! Apenas termine de ver este emocionante concurso de Snowball. El número tres lo hace increíble. ¡Miren cómo desciende la montaña! ¡Qué gran trabajo! ¡Oh, guau! ¡Quiero deslizarme así! Ah, para hacer Snowboard necesitan una pendiente mucho más grande y nuestro tobogán no es tan alto. Pero hasta ahora ni siquiera hemos podido deslizarnos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puedes ayudarnos a desenterrar nuestro tobogán? Lo siento, mis pequeños, pero voy tarde al gimnasio. Si la nieve cubre el tobogán, ¿por qué no juegan a algo más? Pero los Kiddy Cats no querían a algo más. Escuché que si pones sal en la nieve, la nieve se derrite por completo. Pero, ¿y si la sal también derrite el tobogán? Bueno, tal vez podríamos traer una barredora. Así desenterraríamos el tobogán en un santiamén. Creo que una barredora no solo barrería la nieve. ¡Nuestro tobogán! O podríamos hacer una bola de nieve gigante y hacerla rodar sobre el tobogán para que arrastre la nieve. ¡Pero qué gran idea! ¡Esa sí que es una bola de nieve gigante! ¡Ahora solo tendremos que llevarla hasta allá! ¡Empujen! 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 ¿Quién es? No hay nadie. ¡Qué extraño! Ahora el tobogán estaba cubierto con mucha más nieve que antes. Ni siquiera una barredora podría desenterrar nuestro tobogán ahora. ¡Tengo una súper gran idea! ¿Pueden ayudarme aquí arriba? ¡Oye! ¡Es la tabla de snowboard de papá! Resultó que la tabla de snowboard de papá era perfecta para deslizarse sobre la nieve. ¡Wiii! ¡Oh, wow! Mi clase en el gimnasio fue cancelada, pero deslizarme con ustedes se ve más divertido. ¡Con permiso! ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Esta pendiente es perfecta para deslizarme con mi snowboard. ¡Dejen que papá les muestre cómo se hace! Deslizarse en la nieve puede ser muy divertido, pero es mucho mejor cuando toda la familia se divierte junta. ¡Aventura espacial! Una noche nevaba tanto que los gatitos no pudieron salir. ¡Qué aburrido! Debemos encontrar algo que hacer. ¿Pero qué? Oigan, miren. La nieve parece una lluvia de estrellas. Imaginemos que estamos en el espacio exterior. ¡Súper! Ya sé. Hoy tendremos una aventura cósmica. ¡Genial! ¡Volemos hacia las estrellas! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¿Saben? No hay gravedad en el espacio, así que deberíamos flotar. ¡Qué gran idea! ¡Hagámoslo! ¡Vaya! Tratar de flotar sí que es difícil. Estoy cansado de luchar contra la gravedad. ¿Y si construimos una nave espacial para volar por el espacio exterior? Los gatitos usaron la caja de lanas de mamá como el cuerpo de la nave. Después buscaron cartón para hacer las alas. Y llevaron un embudo, un batidor y unas rosquillas. Y pegaron todo sobre la caja. Finalmente, su nave espacial estaba lista para volar. ¡Este es el Capitán Espacial! ¡Prepárense para el despegue! ¡Esta es la pilota espacial! ¡Ya estoy lista para el despegue, señor! Y este es, ah, el mecánico espacial. ¡Los motores están listos, señor! ¡Despegue! ¡Nos aproximamos a una tormenta de cometas, señor! ¡Monstruos espaciales! ¡Mamá! ¡Papá! Creímos que eran monstruos del espacio exterior. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estaban haciendo, niños? Solo estábamos teniendo una gran aventura espacial. Más bien, parece un gran desorden. Será mejor que ordenen todo. Ya casi es hora de dormir. ¿Pero qué hay de nuestra supergenial nave espacial? ¡Nos costó mucho construir esta nave! ¡Sí! Su atención, por favor. Este es el control de misión llamando a los astrogatitos. Tengo una importante misión que solo los mejores gatitos pueden realizar. Su misión es limpiar estos desechos espaciales. O podrían caer sobre la colonia de gatos. ¿Me copian? ¡Cambio! ¡Fuerte y claro! ¡Los astrogatitos aceptan la misión! ¡Genial! ¿Qué haremos con todos estos cometas? ¡Los transportaremos hasta el planeta Estante! Hay que cruzar el campo de asteroides en la cocina. Hay que poner cada cosa en su cajón. Quiero decir, ponerlas en órbita. ¡Miren estos meteoritos de papel! ¡Oh, no! Están por todas partes. Hay que llevarlos hasta la biblioteca de la estación espacial. ¡Guau! ¡Miren cómo vuelan! Y toda esta basura espacial debe ser arrojada en el agujero negro de la bolsa de basura. ¡Guau! ¡Esa es mucha basura espacial! Ya sé qué debemos hacer ahora. Debemos sacar la bolsa en una caminata espacial. Hace frío en el espacio. Lleven sus trajes espaciales. ¡Sí! ¡Solvamos a la colonia de gatos de la basura espacial! ¡Ja, ja, ja! Son unos extraños monstruos espaciales. ¡No! ¡Solo somos nosotros, papá! ¡Por fin completamos nuestra misión! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso suena bien! Bien, niños, es hora de ir a dormir. ¿Qué dicen si les cuento una historia sobre el cosmos? Y no olvides a los tres astrogatitos. ¡Genial! ¡Mii, guau, mi guau, mi guau, mi guau! Mamá y papá crearon un cielo estrellado en el cuarto de los gatitos. ¡Guau! Quienes escucharon atentos la historia de los astrogatitos de papá, esperando soñar con cosas fuera de este mundo. ¡La cosecha! Un día, mamá y papá llevaron a los kitty cats a la casa de la abuela. ¡Abuela, miau! ¡Oh! Me alegra verlos, mis pequeños. ¿Jugarás con nosotros todo el día como la última vez, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, gatitos! ¡Adiós! ¡Juguemos! Claro que vamos a jugar. Pero primero debo pasar un poco de tiempo cuidando los cultivos que crecen en mi jardín. Miren todo lo que planté. Manzanas, zanahorias, fresas, flores. Y tengo que ir a echarles un vistazo. Oigan, tengo una gran idea. ¿Y si ayudamos a la abuela con su jardín? Así terminaría más rápido y tendría tiempo para jugar con nosotros. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Levanten la pata si se están divirtiendo. ¡Anímense, gatitos! Después de esto, sacaremos la maleza del jardín y regaremos todas las flores. Si hacemos todo eso, no tendremos tiempo para jugar. Y si no hacemos todo, abuela, ¿cómo arar esta tierra? Pero arar la tierra es muy importante. Solo podremos plantar papas si la tierra está suelta. Es la única manera. Debemos arar la tierra o tendríamos que plantar las papas en el cemento. Que por si no lo sabían, es imposible. ¿Y qué pasaría si no sacamos la maleza? La maleza empezaría a cubrir todas las flores. Imaginen que su mamá decidiera dejar de cortarse el cabello. De un momento a otro, su cabello la cubriría por completo. ¡Cariño! ¡Auxilio! Pero, ¿y si, ah, solo, ah, esperamos hasta la próxima vez que llueva en lugar de regar ahora? Las plantas necesitan agua todos los días, igual que nosotros. ¿Y si su papá decidiera esperar hasta la próxima lluvia para darse una ducha? ¿Ah? ¡Sí! Vaya, parece que las plantas en serio cuentan con nosotros para poder vivir. Tenemos que cuidar a las plantas. ¡Es nuestro deber! Iré a ver estas flores y sacaré toda la maleza. Y Pudding y yo terminaremos de arar esta tierra. ¡Es hora de regar las plantas! ¿Le gustaría un poco de agua, señor Manzano? Las zanahorias toman una ducha. Sus hojas van a quedar muy limpias, fresas. Esto hará que todo en el jardín florezca. Los Kirikats estaban tan concentrados cuidando el jardín que olvidaron lo mucho que querían jugar hasta ahora. ¡Son los mejores ayudantes! Ahora que terminamos de cuidar el jardín, ya podemos jugar. Ah, sí, claro. ¿Por qué no jugamos a la cosecha? ¿Es un juego divertido? Ah, es muy divertido y también muy útil. La abuela y los Kirikats se divirtieron mucho cosechando los cultivos y lavaron todo hasta dejarlo muy limpio. Es hora de probar todo lo que cosechamos. ¡Eso suena genial! ¡Nos vendría bien un descanso de este juego! ¡Las fresas están deliciosas! Gracias a que trabajaron muy duro. ¡Gracias a los mejores gatitos del mundo! ¡Súper! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! Bueno, veo que jugaron mucho con la abuela para estar así de cansados. Sí, y siento que esta noche no necesitaremos un cuento para dormir. Vengan cuando quieran y tal vez podrían quedarse. Podríamos jugar muchos juegos divertidos. Oh, sí, ¿cómo esa vez que jugamos pintemos el granero? ¿Y cómo se llamaba ese otro? ¿Cortar la leña? Se me acaba de ocurrir un juego genial. ¿Quién se queda dormido primero? Ah, yo gané. Los Kitty Cats cosecharon las más ricas frutas y verduras y también tuvieron un día maravilloso. El misterioso devorador de pasteles. Un día, papá preparó un maravilloso pastel. Querido, qué hermoso pastel hiciste. No puedo esperar a probarlo. Este será nuestro postre para después de la cena. Por ahora, dejemos que se absorba la crema. ¡Súper! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! Iré a buscar una cubierta de vidrio para que el pastel se mantenga perfecto. En eso, Cookie decidió ver el pastel de cerca. Y luego decidió probarlo. Pero después... Creo que esta cubierta servirá. ¿Dónde está el pastel de papá? Buena pregunta, querida. No estaba ahí puesto sobre la mesa. Seguro se lo comió Cookie. No, yo no fui. Fue... Fue... El devorador de pasteles. ¿El qué? ¿El devorador de pasteles? Guau, nunca había escuchado de él. ¿Cómo era ese sujeto, Cookie? Bueno... Tenía una capa de lunares y un extraño sombrero de metal. Y tenía unos guantes morados. Además, ululaba como un búho. Se comió el pastel y se escondió en alguna parte. ¿Hay un devorador de pasteles escondido en la casa? Entonces no hay tiempo que perder. Tenemos que buscarlo ahora mismo. ¡Vamos! Toda la familia comenzó a buscar al misterioso devorador de pasteles. ¡Tampoco está detrás del sofá! Oh, ¿qué hace esta cuchara en el piso? Ah, debí habersele caído al devorador de pasteles. Lo buscaré por este lado. ¡Uh, uh, uh, uh! El devorador de pasteles estuvo aquí y creo que se metió en la habitación de mamá. Devorador de pasteles, ¿estás aquí? Devorador de pasteles, ¿estás aquí? ¡Miren esto! Encontré huellas, ¿lo ven? Al parecer, el devorador de pasteles pisó una tiza blanca. Además, tiene dos pies izquierdos. ¡Qué extraño! El devorador también llegó a la habitación de mamá sin dejar más huellas. Los devoradores de pasteles son más misteriosos que hambrientos. Yo no creeré que exista hasta que lo vea. Está bien. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Ah? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, oh, oh! Parece que el devorador de pasteles se cambiará de pasteles a mermelada. ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! Ahora ya sabemos quién es el devorador de pasteles. Kuhi, ¿por qué no admitiste que te habías comido el pastel? No quería que todos se enojaran conmigo. Lo siento. No estamos enojados contigo, Kuhi. ¿Estaba rica la mermelada? Sí, mucho. ¿Y el pastel estaba delicioso? Estaba muy delicioso. Tengo una gran idea. Kuhi debería preparar otro pastel con la ayuda de todos. ¡Qué buena idea, Candy! Yo les enseñaré. ¡Genial! ¡Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! ¡Mi wow, mi wow, mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow, mi wow! ¿Catitos, les parece si probamos el pastel? ¡Mi wow, mi wow! Sí, por favor. Pero creo que mejor guardamos un pedazo, papá. ¡Sí! Por si acaso el devorador de pasteles viene a tomar el té. Ese día, Cookie aprendió que siempre es mejor decir la verdad e ingeniarse una solución para compensar el error.